Y bueno aquí nos encontramos lo que sería en un nuevo video para el canal y en esta ocasión con un nuevo video para la sección de análisis de objetos y como lo puede ver en el título en esta ocasión vamos a analizar lo que sería las locas de clima o sea la loca calor, la loca helada, la loca suave y también la loca lluvia que la tenemos acá equipada en peliper, así que bueno vamos a analizar estas locas por lo cual vamos a comenzar con lo que sería la descripción de cada una y si nos situamos en lo que sería encima del objeto con el cursor vemos que la descripción dice que prolonga la duración del movimiento diazoleado que usa el pokemon que la lleva, igualmente cada una de las locas dice lo mismo pero solo cambia en el nombre del clima, por ejemplo aquí dice granizo en vez de diazoleado, acá dice danza lluvia y acá dice este tormenta arena y pues cada uno con lo que sería su respectivo clima y bueno las locas básicamente hacen eso que hacen aumentar los turnos de los pokemon que meten la llovizna que meten con habilidades el desoleado evidentemente cada uno de estos climas por lo cual no está nada mal y vamos pasaremos a la forma de obtención y en el caso de la loca calor pues nos debemos situar en joen, acá en el pueblo de la bacalda tenemos con la bici que es para montaña o la bici montañera pues debemos dirigirnos en la parte de acá, debemos subir por este pasadizo debemos subir también estas montañas para dirkino lo que sería la guarida magma ya que en esa zona salen lo que sería torquals y todos los torquals llevan equipado lo que es la loca calor por lo cual si queremos conseguirla de una manera entre comillas como que gratis por si o así de algún modo pues debemos venir acá con un pokemon que tenga ladrón y ya sea con un chup o tirando a la suerte capturando los torquals debemos esperar que nos vengan con lo que es la loca calor por lo cual acá simplemente buscamos torquals esperamos que nos salga alguno de ellos pues con loca calor y la robamos y así obtenemos la loca calor en el caso de la loca lluvia debemos dirigirnos a lo que es de celia ya que ahí hay una zona en donde sale comúnmente este pokemon que lleva equipado lo que es la loca lluvia y que son tanto wingul como peliper por lo cual si nos dirigimos acá a teselia podemos ir a esa zona que sería yendo a pueblo arenisca que es el pueblo que está en la parte de acá nos vamos y simplemente vamos a ir a lo que sería a la zona del agua de este lado ya que acá es muy frecuente que salgan tanto peliper como wingul por lo cual la podemos obtener de esta manera simplemente vamos de un lado a otro evidentemente buscando y acá nos saldrá tanto peliper con wingul en esta ocasión pues esta zona más troleado y más sacado en mantain pero también te sale mantain pero comúnmente más sale lo que es tanto peliper como wingul por lo cual acá simplemente estás un rato y te van a seguir estos pokemon por lo cual es un dato más fácil que te salgan las loca lluvias que la loca calor ya que es más común que salga peliper y wingul como más que torqual y en el caso de la loca suave y la loca helada esta si no encontraba el pokemon que las lleva equipadas pero yo supongo que al ser wingul el que lleva la loca lluvia y el que su evolución que es peliper mete la lluvia igual que torqual al ser el pokemon que mete el este lo que sería el día soleado que con su habilidad sequía pues supongo que vanilux mejor dicho vanilux a ser el pokemon evidentemente que mete lo que es el granizo super evolución que es vanilite que es este de acá vanilite que sale en lo que son los almacenes prioríficos en tecelia en la ciudad fallenza pues será el que lleva equipado lo que es la loca la no estoy muy seguro ya que la he estado buscando equipado en este pokemon y ninguno me ha salido por lo cual no sé si es que yo tengo mala suerte o simplemente este pokemon no la lleva equipado por lo cual no lo puedo comprobar si es que es verdad o no pero si es que alguno sabe en cual pokemon lleva equipado lo que es la loca helada pues sería bueno que la dejen en la caja de los comentarios igualmente en el caso de la loca suave pues yo supongo que al ser hipoudon el que lleva el que también puede mete lo que es la este la tormenta arena con lo que sería su habilidad este hecho la arena pues es super evolución que sería hipopotas será el encargado de llevar lo que equipado lo que sería esta loca suave tampoco lo tampoco estoy muy seguro porque él está probando pero tampoco ninguno me ha salido no sé si es que de verdad yo tengo mala suerte o no sale este pokemon aunque también tiranitar tiene lo que sería hecho de arena por lo cual posiblemente también la arbitar sea de los pokemon que pueden llevar equipado esta loca tampoco estoy seguro pero en todo caso el que sepa cual de los pokemon lleva equipado esta loca suave será bueno que lo dejara en la caja de comentarios para que así las demás personas puedan saber en cual poque es y bueno esta es una manera de obtenerla la otra manera evidentemente que es la más común y la que todo el mundo realiza es venirse acá al servidor de comercio e irse acá la parte de objetos y pues simplemente colocar la boca que uno desea puede no sé colocar la boca suave y aquí él evidentemente seleccionamos el menor precio y la compramos igualmente y vamos a hacer lo mismo con lo que sea la boca por ejemplo helada la localada o también podemos hacer lo mismo con la boca lluvia y también evidentemente con la boca calor así que si es que no quieres gastar un tanto de tu tiempo ya sea minutos o horas depende de tu suerte en buscar cada una de tus locas de climas pues puede venir comprarla ya que tampoco están demasiado caras la más cara pues es la boca suave que en este momento pues está 7500 la cual pues tampoco es que sea mucho ya que haciéndote un gimnasio o formando unos cuantos npc después te puedes comprar y evidentemente no es un objeto que se gaste por lo cual te puede durar todo el momento que quieras así que bueno esas son las dos maneras de obtenerla no se puede comprar por punto de batalla la busqué pero no se puede encontrar por punto de batalla así que por ese lado no la pueden obtener así que ya saben o buscando la equipada en cierto pokemon o también en el servidor de comercio que es lo más frecuente y bueno pues tenemos lo que sería su utilidad en el competitivo y al ser estas locas aumentar los turnos de la tormenta arena cuando por ejemplo un hipodon pues mete lo que sería el sol de arena o también en el caso de la roca suave o también la loca lluvia al ser equipada en un peliper que lleve lo que sería la habilidad yovicina pues este aumenta evidentemente los turnos en vez de ser 5 turnos de su respectivo clima pasarían a ser 8 lo cual no está nada mal y eso beneficia mucho a lo que sería un equipo ya sea de arena con hipodon o tiranitar o también un equipo lluvia con lo que sería peliper evidentemente igual en la roca la da con granizo en lo que es el banilux también podría servir en un equipo de granizo evidentemente y la roca calor en un torqual para un equipo de día soleado por lo cual ya saben esa es su única utilidad en el competitivo que es aumentar los turnos de su respectivo clima de cada roca y bueno pasaremos a una opinión personal en mi caso yo digo que si estas locas son muy útiles ya que como ya saben pues aumenta los turnos de los climas y esto beneficia mucho mucho a lo que son los equipos de clima por lo cual es un objeto a tener mucho en cuenta al formar estos diferentes equipos ya que pueden ser muy cruciales si es que sobre todo si es que tu contrincante no tiene algún pokémon que cambie el clima esto te beneficia un montón así que bueno esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que en estos análisis de objetos pues evidentemente decimos tanto la descripción del objeto, la forma de atención, la utilidad en el competitivo y una opinión personal al finalizar el video y bueno si tienen alguna o quieren que algún objeto, tienen algún objeto en mente para que sea el siguiente se lo analice en esta sección pues pueden dejar en la caja de comentarios y igualmente he decidido que cada uno de estos videos que analizo diferentes objetos pues voy a estar dando el objeto que analice por lo cual en esta ocasión como son 4 objetos ya que ellas pertenecen a las locas de climas pues estos 4 objetos serán regalados a un solo ganador por lo cual ya saben simplemente pongan su nick en la caja de comentarios y al costado pues alguna sugerencia o el objeto que quieren que analice en el siguiente video y pues ya veré entre todo y entre los 10 primeros pues que hagan esto se sorteará ya que estas 4 piedras de clima serán para un solo ganador por lo cual ya en el siguiente análisis de objetos pues ya veremos el sorteo y veremos quien se gana estas 4 piedras igualmente en este mismo video, en este otro video pues se sorteará evidentemente ese objeto así que ya saben comentar que otro objeto quieren que analicen en esta sección sería también muy bueno, así que bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima, chao y